Bueno, nos vamos a contacto, ahí estamos, lo estoy escuchando por allí, ya que está en línea, vamos a hablar de las elecciones en Bolivia, y está con nosotros Virginio Lema, que nos visitó el año pasado, creo que fue, que anduvo por nuestros estudios en Buenos Aires. Bueno, hoy estamos en ámbitos diferentes porque, bueno, estamos en casa transmitiendo, conectados con la radio, y Virginio, ¿desde dónde? Buen día, Virginio, ¿cómo estás? Hola, Carlos, una alegría volverte a ver, escucharte, estoy en Tarija, en mi casa, al igual que muchos acá todavía, el tema del coronavirus está bien complicado, por lo menos en la ciudad en la que yo vivo, que es Tarija, hoy es el epicentro de los contagios, Tarija, así que nada, aquí estamos todos todavía en casa, mientras más tiempo podamos pasar en casa, mejor. Bueno, me alegro mucho. Bueno, Virginio, a ver, se vienen las elecciones en Bolivia, ¿cuánto queda? Una semana, nada más, ¿no? Menos, ¿eh? Menos de una semana. Y, bueno, se sigue hablando casi de lo mismo que hablamos cuando nos visitaste por Buenos Aires, ¿no? Las varias candidaturas de oposición le están haciendo el juego favorable al candidato de Evo Morales, ¿no? Y, ¿no? Y entonces, todavía siguen discutiendo si alguno se tiene que bajar o no, hasta cuándo, ahí está el caso de Camacho, ¿no? Que con su tercer puesto, su tercer lugar, le está complicando la historia a la oposición. ¿Cómo está eso? A ver, contanos un poco. A ver, el tema, el tema de fondo es el movimiento al socialismo, Evo Morales, Arce, cuando hablamos de Evo Morales, mucha gente dice, pero él no es candidato, sí, pero es el jefe de campaña designado. El más en Bolivia no tiene 50 más 1%. Por lo tanto, el más no es mayoría. ¿Quién es mayoría? Mayoría es el bloque democrático. Prueba de esto es que ninguna encuesta, desde hace dos años que comenzó esta elección y que no termina hasta ahora, nunca dijeron de que el más podía ganar en la primera vuelta y ninguna encuesta dice que el más tiene alguna opción en segunda vuelta. Es decir, el más en todas las encuestas del gobierno, de la oposición, etcétera, etcétera, perdería en la segunda vuelta. ¿Esto qué significa? Por lo tanto, que el más no es mayoría. Si entendemos esto como como un concepto que todavía hay mucha gente que no termina de entender, porque dice en las encuestas está primero el más, está ganando el más. Es verdad, está ganando Arce en las encuestas, pero eso que está ganando no le alcanza para ni hacer gobierno y menos para llegar a la presidencia. Para llegar a la presidencia en Bolivia necesitas 50% más uno de los votos en la primera vuelta o tener 40% y tener 10% de diferencia hacia el segundo. Vamos a hacer una comparación con la Argentina, para que lo entiendan los argentinos que nos están escuchando. Por ejemplo, lo del 40 con 10 de diferencia es igual que acá. La diferencia está en que aquí con el 45% o más ya sos ganador en primera vuelta. Ya se necesita el 50% más uno. El 50% de los votos más uno. Por lo tanto, ningún candidato en Bolivia va a lograr el 50% más uno de los votos. Eso significaría de que va a haber una segunda vuelta, pero en el caso de Bolivia hoy tenemos un tercer actor que es Camacho. Es un candidato importante. Ha sido el que ha liderizado todo el movimiento de los 21 días para sacar a Morales del poder. Y él hoy representa probablemente entre el 15 y el 20% de los votos que va en detrimento de manera directa de este bloque democrático. Por lo tanto, no es que el MAS gana por sus propios logros, sino gana más bien por la dispersión de los votos que hay en todo el bloque democrático. Bueno, ¿hasta cuándo tiene tiempo de declinar la candidatura? Ya no hay tiempo en realidad. Ayer ha declinado su candidatura el expresidente Quiroga, pero al declinar su candidatura él igual va a estar en la papeleta. Igual tiene que pagar los perjuicios que se han ocasionado. Sin embargo, de eso, hasta el último día tú te puedes bajar, ¿no? O sea, puedes decir ya no voy, pero en la papeleta ya está consignado. Bueno, tengo entendido que los seguidores de Camacho, o sea, de este hombre que con su tercer lugar podría permitir un triunfo en primera vuelta de Arce, el candidato del MAS, los seguidores dicen que el riesgo es que él es el único verdaderamente opositor, porque desconfían de que MAS, el MAS, y MESA, que es el que ocupa el segundo lugar, podrían ser futuros aliados. ¿Esto es razonable o no? No, no es razonable. No es razonable. Pero aparte de eso, o sea, no es verdad y es parte de la campaña y es parte de lo que uno dice en campaña. A ver, mucha gente dice yo no creo en las encuestas. Bueno, si no crees en las encuestas, ¿cómo es que la presidenta de la república, gracias a una encuesta, se ha bajado? ¿Cómo es que el expresidente de la república, ayer, Quiroga, se ha bajado gracias a las encuestas? Entonces, en algo tenemos que creer. Como es muy difícil que ocho encuestadoras al mismo tiempo te digan, las ocho, que los únicos que tienen opción de llegar a la segunda vuelta es Arce y Mesa. No hay una sola encuesta que diga que Camacho tenga una posibilidad de llegar a la segunda vuelta. Por eso es que hoy, Carlos, he hecho una propuesta que te la voy a mandar, acabando esta conversación, te la voy a mandar esa propuesta, que consiste en, primero, invitar a que se genere un gran acuerdo nacional. Ojalá que puedan participar los políticos. Si no participan los políticos, no pasa nada. Mostrar de que el voto ciudadano es tan fuerte y puede cambiar las cosas, más allá de los contubernios o de los acuerdos políticos. La propuesta es, votemos arriba por mesa. Ganemos en primera vuelta, porque la papeleta en Bolivia tiene dos franjas. Arriba votas para presidentes y senadores, abajo votas para diputados uninominales. Que lo arriba es lo que ustedes llaman la lista sábana. Arriba tienes los senadores y una cantidad de diputados que son 60 diputados. En la parte de abajo son 70 diputados uninominales. La propuesta es, reitero, en la parte de arriba votemos por mesa. Y de esa manera, ¿qué hacemos? Si votamos todos por mesa, estoy hablando del bloque democrático. El bloque democrático haría de que no va a haber segunda vuelta. Mesa puede ganar en la primera vuelta, llegando al 50 más 1 por ciento. Primero. Segundo, nos ahorramos más de 200 millones de bolivianos. Eso es aproximadamente 30 millones de dólares que cuesta la segunda vuelta. Segundo. Tercero, logramos de que en la parte de arriba, que votamos senadores, podamos tener dos tercios de los votos del Senado. En la parte de abajo votemos por Camacho. No le pidamos a nadie que se bajen. En la parte de abajo votemos por todos los diputados de Camacho. ¿Qué vamos a lograr? Equilibrio. ¿Qué es la democracia? Ese equilibrio, Carlos. Necesitamos que haya minorías y mayorías. De esa manera, la Cámara de Diputados puede ser manejada por Camacho. Entonces, si logramos introducir esto en la cabeza de los bolivianos, ¿qué vamos a tener? Primero, dos tercios en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. ¿Por qué reitero el tema de los dos tercios? Porque dos tercios le va a permitir a los bolivianos que podamos hacer juicio de responsabilidades al expresidente Morales y a todos los que han cometido delitos. Es decir, en Bolivia solamente puede haber juicio de responsabilidades si tienes dos tercios de los votos en el Parlamento. Si no tenemos dos tercios, no vamos a poder enjuiciar a Morales. Y no vamos a poder poner en la cárcel a todos los ministros que también gozan de caso de corte. Entonces, reitero, podemos lograr ganar en primera vuelta, ser la mayoría más del 50%. Votemos arriba por mesa y votemos abajo por Camacho. Generemos equilibrios. Eso es democracia también. Bueno, Virginia, bueno, te agradecemos muchísimo el que nos hayas contado. Obviamente, desde ya es lógico y lo entendemos, la postura es que no triunfe, en este caso, el partido de Evo Morales, el MAS. Desde ya que hay un buen número de bolivianos que piensan que todavía tiene que seguir. ¿Qué porcentaje está teniendo hoy genuinamente el candidato del MAS, Arce? Ninguna encuesta le da más de 33 a 34 puntos. Las dos encuestas de ayer, una le daba 27 puntos en empate con mesa y la otra le daba 32 puntos. Hay otras encuestas que le dan 34 puntos. Ninguna supera los 34. Pero hay un elemento más, vuelvo a reiterar, no son mayoría. No son mayoría. La mayoría es el bloque democrático. Y eso es lo que tenemos que terminar de entender. Y yo quiero antes, Carlos, despedirme. Pedirte, por favor, que hagamos una reflexión de lo que está pasando hoy día en Argentina. Lo que está haciendo el gobierno argentino en este momento, representado por los señores y señora Fernández, me parece que es una vergüenza para Latinoamérica y en algún momento va a ser una vergüenza para la democracia de este continente. ¿Por qué no pueden tomar partido en una campaña política? No pueden inmiscuirse en la democracia de un país. No pueden salir a empapelar con el bloque Evita, etcétera, etcétera, que pertenece al gobierno. Y el gobierno está en silencio. Si lo hace la Argentina contra Bolivia, entonces la Argentina va a tener que aceptar que cualquier momento, cualquier país se inmiscuya en la política de la Argentina y van a tener que quedarse callados. Esto me parece que no es justo. Me parece que no está bien lo que está haciendo el gobierno argentino y lo que están haciendo algunos políticos argentinos en contra de Bolivia. Dejen que los bolivianos elijamos en paz. Dejen que los bolivianos elijamos a nuestro gobierno como nosotros vayamos a querer. Si ganó Arce, muy bien, hay que reconocerlo. Felicidades, sigan adelante. Si perdió Arce, quédense callados y acepten la derrota. Hasta el día de hoy, el gobierno argentino no ha aceptado al embajador boliviano. Y nos llamamos países hermanos. Me parece que están llevando la política más allá de lo que de verdad son nuestras raíces, estimado Carlos. Muchas gracias, Virginio. Un abrazo. Gracias por este rato. Por favor. Adiós. Virginio Lema, con él estuvimos charlando, dirigente político desde Tarija, desde Bolivia, contándonos un poco lo que va a ser la elección en menos de una semana en Bolivia. Por lo menos la primera vuelta. ¿Habrá segunda? ¿No habrá segunda? Bueno, depende un poco de los candidatos de la oposición y de la unión de los candidatos de la oposición. Recordamos, Arce es el candidato del MAS del partido de Evo Morales. Carlos Mesa es el hombre que reúne las mayores cantidades de voluntades de la oposición. Pero está este tercero, Luis Fernando Camacho, que puede dividir el voto de la oposición y de eso se trataba.